con motivo de la Semana del Adulto Mayor. Entonces, siendo las 5 de la tarde con 50 minutos de hoy, lunes 22 de agosto del año 2016, me es muy glato declarar el inicio de los trabajos y festividades, actividades diversas para celebrar la Semana del Adulto Mayor en Michoacán. Muchas felicidades, disfruten mucho todos estos eventos que son para ustedes y muchas gracias por su presencia. Muchas gracias a todos.